Hola amigos, aquí les estoy presentando con orgullo una planta que fue la mejor planta de la exposición en el show que se efectúa todos los meses en el jardín botánico. Es una planta, una miltoniopsis híbrida con una disposición de flores, como lo ven, espectacular, muy bien presentada y con una forma de la flor muy redonda, muy bonita. Es una planta que estoy muy orgulloso en mostrar porque el cultivo que le estamos haciendo ha sido exitoso. Este año estoy muy contento con el cultivo de las miltonias porque estoy logrando excelentes floraciones homogéneas y un color de flores, de hojas sensacional. Esta planta hemos logrado su buen cultivo porque cuando los brotes que están saliendo de esta floración se resembró para que cogiera todo el fertilizante y estas plantas se pudieran desarrollar con estos resultados. Fertilizó con osmocote en la parte media de la matera. Aquí para el medio de siembra es un medio pequeño donde tengo un 50% de cáscara de migado de pino y otro 50% con piedra caliza de granometría pequeña. Es una planta que se las quería mostrar porque realmente es un orgullo ver unas plantas y unas floraciones de esta calidad. Con los que quieran ver unas plantas que los muñecos sean de la azúcar, con los muñecipes, se basen todas las plantas y las plantas que no están en problemas. Gracias por ver el video.